Nena conmigo quédate, te voy a entretener, te voy a complacer No tengas miedo, pégate, vas a pasar la hora, no tienes que temer Sería esa la verdad, yo te enseño a querer, con que pase el tiempo no se olvida el ayer Te repito mami que tienes que entender, y que recuerdes que yo soy el que llena de placer El que llena de caricia tienes que reconocer, que mi corazón es tuyo mami, si mujer Pase lo que pase, siempre te diré, que tu eres la luz de mi amanecer Me paso yo pensando que seré a tu lado, me encantaría decirte que te amo Nena te soy sincero, sabes que te quiero, y regalarte el mundo entero Nena conmigo quédate, te voy a entretener, te voy a complacer No tengas miedo, pégate, vas a pasar la hora, no tienes que temer Nena te soy sincero, te hablo serio, no me tofeca, no como cuento, me encantaría decir cuánto te quiero, y regalarte el mundo entero Soy soñador, te regalo lo que tengo, y no pintarle eso que te pinta cuento Pa' que seguir esos malos pensamientos, pues no te tengo, y te contento Te paso yo pensando que seré a tu lado, me encantaría decirte que te amo Nena te soy sincero, sabes que te quiero, y regalarte el mundo entero Nena conmigo quédate, te voy a entretener, te voy a complacer No tengas miedo, pégate, pasa pasa la hora, no tienes que temer No, 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 no Oye, se reporta la amenaza Wali, 80, Empire, el Imperio 80 Zuba, 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 Zuba Nena conmigo quédate, te voy a entretener, me voy a compracer No tengas miedo, pégate Pasa, pasa, la ole No tienes que temer Nena, conmigo, quédate Te voy a entretener Te voy a cubrir No tengas miedo, pégate Pasa, pasa, la ole No tienes que temer Pasa, pasa, la ole Mira, se reporta la amenaza